Miren nada más Disfrutando de sus abuelitas ¡Mira! 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 ¡¿Quién es esa niña?! ¡Hola! 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 ¡Oye! ¡Mira! ¡Miren nada más! Disfrutando de sus abuelitas Mira Mira, ¿quién es esa? ¿Quién es esa niña? ¿Quién es esa niña? ¡Hola! 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 ¡Oye! Brandon Peniche subió este video a través de las redes sociales por medio de Instagram Donde demuestra que en realidad su mamá ya convive con Shari Sid Sin lugar a dudas sabemos que se encuentran en Houston, Texas Porque allá van a ser su hija de Crystal Sid y de Brandon Peniche Para que tengan la nacionalidad norteamericana Sin embargo, parece ser que Brandon subió a través de las redes sociales este video Donde se encuentra la mamá de Brandon Peniche Gaby Ortiz conviviendo feliz y de lo lindo con Shari Sid Sin importar lo que digan los medios de comunicación o la revista Que señaló que Shari era la culpable del rompimiento de la relación De Gaby Ortiz y Arturo Peniche Sin lugar a dudas muestran la verdad Y es que se llevan muy bien como hermanas Están muy unidas Y no les importa lo que digan los medios de comunicación ¿Será que Gaby Ortiz no le importó que la revista TV Notas Publicara que gracias a Shari su matrimonio se destruyó Porque Shari se la pasaba en bikini y en calzones En su rancho en Guanajuato Revelan toda la verdad Y sin lugar a dudas ahora parece ser que hay una armonía y felicidad O tal vez Gaby no se ha dado cuenta de la verdad Solo tú tienes la última respuesta a todo lo que está sucediendo Y por supuesto yo te invito a que te suscribas a tu canal favorito de Todo con Lili Dale manita arriba y presiona la campanita para que te enteres de lo último en noticias y tendencias del espectáculo Recuerda presionar la campanita Dale manita arriba y déjanos tu comentario acerca sobre lo que opinas de los videos Ya que como sabes diario subimos material exclusivo Y lo último en noticias y tendencias para ti Que tengas excelente inicio de semana Nos vemos en la próxima emisión Y bueno aquí estamos Cristal y yo haciendo noche de sushi Hoy nos tocó cocinar a nosotras Y bueno ahorita yo ya estoy en la primer fase que es poner el arroz Lo expandimos y luego vamos a irlo rellenando y preparando según los ingredientes que yo les quiera poner Y ahorita les voy a decir que más Bueno ahora voy a poner esta hoja de plástico Aquí Que es un plástico para enclayar Enrollar Porque aquí nos estamos haciendo burla Y voy a poner ese encima Ok Ahora mi consuegro me va a ayudar a voltearlo Andale Achis achis los marias Achis achis los marias No pero es que no tiene ciencia con suegro Así Y ya te queda voltear Wow Bueno si tanto como cocinar No es una carne asada Longanisita Este Guacamolitos Tortillitas Tostaditas Quesadillitas Ya saben Te ves tan guapo La carnita traigo en mano Oye Gracias por aceptarme aquí en esta cuarentena Ay con su esposa Sabes que es tu casa Y te lo haces toda la vida Te amo Te amo yo también a ti Ahorita les vamos a hacer ¿Qué nos vas a cocinar hoy? Bueno si tanto como cocinar No es una carne asada Longanisita Este Guacamolitos Tortillitas Tortillitas Tostaditas Quesadillitas Ya saben Te ves tan guapo La carnita traigo en mano Oye Gracias por aceptarme aquí en esta cuarentena Ay con su esposa Sabes que es tu casa Y te lo haces toda la vida Gracias Gracias